Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. No, son tres no, son dos zombies. Hostia, es que le disparé a los zombies, no al tío. Lleva otro zombie hacia un solo. Está sangrando, eh, está sangrando el fulano. Qué loco. Vale, vale, viene pa' aquí, viene pa' mí, viene pa' mí. ¿Eh, tío? Os diré que se pare, os diré stop, stop, stop. Sí, le acaba de tirar 20 balas de M4 encima y va a decir que se para. Está ido por detrás, eh, está ido por detrás. No, no, todos muertos, no queda nada. ¿Qué dices, tío? Sí, que me levanto, que me levanto. Véndate, véndate, véndate. Me levanto demasiado, hombre. ¿Sí? Eh, ¿te estás vendiendo?